a ambas agrupaciones. La temática del show de Carlos Cuevas gira en torno a las despedidas, pero ¿qué a Dios le dolió más al intérprete? Además, ¿será que este próximo año que empieza mañana, 2020, al fin pueda reconciliarse con Aida Cuevas, su hermana mayor? Ay, ojalá. Carlos Cuevas está de gira con un concepto al que titula Adiós Amor, y es este nombre el que lo llevó a confesarnos cuál es el amor del que se ha desprendido y lo ha dejado devastado. Mi madre, el decirle adiós en la tumba es algo, hijo, espantoso. Eso es. ¿De alguna manera siempre lo va a acompañar ella a usted? Siempre. Mi mamá me sigo con los boleros que me sé, yo era el consentido de mi madre. Es que nos llevamos muy bien. Entonces, imagínate si no, no la voy a extrañar, ¿no? Esa partida ha sido la más terrible que he vivido, ¿no? Lo que lo reconforta es que su mamá, doña Carlota Castillo Landeta, fue testigo de su éxito. Escuchar que ya me realicé como bolerista con lo que ella me enseñó, para ella los primeros discos fueron maravillosos, porque grabé todo lo que me enseñó. Todas las canciones que me enseñaba, las grababa. Entonces, imagínate qué padre, yo pienso, ¿eh? Que veas a tu hijo, que te digas, oye, yo te enseñé esa canción, mira, ya está grabada, tuviste éxito acá, me vio ganar el loti nacional e internacional, me vio ganar muchos premios, me vio salir en televisión. Incluso lleva a la práctica un consejo que le dio. Mi madre siempre me dijo que, mira, mi hijo, vas a estar en el lodo, pero trata de no ensuciarte. Y gracias a Dios. Mi mamá también me enseñó eso. Yo le podría decir lo que sea a mi hermano, hasta de lo que se va a morir, pero que nadie le se lo diga a ella. Entonces, ya salgo. Eso es de familia. Hablando de su hermana Aida Cuevas, ¿será que está listo para que se perdonen? Yo no soy el enojado. A mí si me habla, le voy a hablar, porque no tengo ningún número de teléfono. Estoy vetado en sus redes sociales de sus hijos. Yo sigo teniendo ningún número de teléfono desde hace 30 años, que nació el... Vivo en la misma casa, vivo en la casa de mi hija, que está aquí en México, y vivo en la casa de Cuernavaca. Ahí estoy feliz. No, yo no sé dónde vive ella. Qué triste, ¿eh? Qué triste. No saber dónde vive tu hermana ya es una situación donde deja muy claro que el distanciamiento no es grande, es enorme. Aquí hemos tenido algún... Y empezó por algo... Por algo tan mínimo, ¿no? Aparentemente. Pero no sabemos, ¿eh? Yo creo que... No sabemos. Ahí hay cosas mucho más profundas que solamente... Y mira, ni quiero saber yo, te voy a decir por qué. Porque Carlos Cuevas, el otro día dio una entrevista a una revista y pone, oye, es que tú dijiste que los familiares tóxicos... Eso lo inventó Gustavo Adolfo Infant. Lo puso en las redes sociales. Pero ustedes tienen la... Hace unos meses... Pero tú tienes la... Son muy amigos, Gustavo. Tú tienes la confianza, ¿no? También el de hablarte. Pero a mí, ¿por qué me meten esa bronca? Es la bronca entre Aida y Carlos. Pero te adora, porque cuando lo hemos tenido aquí, vaya que te muestras bastante su cariño. A mí también te quiere mucho, mona. Pero no quiero meterme en ese pleito, ese pleito de hermanos que... De hermanos. Que no sabemos, ¿eh? Y es que Aida dice una cosa y Carlos dice otra cosa. Y finalmente, pues uno nomás escucha un lado del otro y la cosa es que no se hablan. Y ¿sabes qué? Cuando dos hermanos no se hablan, mejor déjalo así. Así es, así es. Sin que se hablen. Exactamente. Y bueno, y en estas épocas suelen ser... De primera mano. Lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.